Adelante Mariela, te escucho. Hola Andy, muy buenas noches. Ahora sí, ya con las conclusiones, un encuentro que reunió a representantes de empresas como Mercado Libre, como TikTok, como Irsa, para hablar de antisemitismo en las redes. Y con las conclusiones me acompaña Verónica Cheja, fundadora de la empresa Urbani, del grupo de empresarios judíos que se formó a partir del ataque del 7 de octubre. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Bueno, contanos un poquito qué fue lo que se habló en esta charla. Bueno, muchísimas gracias. Esta es una convocatoria que se dio de JAE3. JAE3 es el grupo justamente de la red de judíos, empresarios, emprendedores y ejecutivos de Argentina. Y un poco el marco que nosotros estábamos buscando es qué está pasando en las redes sociales. Hoy realmente hay algo que es muy importante, que es todos estamos atravesados por las redes y vemos un antisemitismo muy grande. El bálsamo después de esta charla fue que hay muchos que están haciendo muchas cosas. Es impresionante la profundidad que le está dando, por ejemplo, Mercado Libre al tema de, no específicamente de un nombre o de otro, sino realmente a trabajar con destrabar bandas que trabajan sobre el antisemitismo en conjunto con organizaciones, tanto judías como el Congreso Judío Latinoamericano, como también gobiernos. Entonces, esto es algo realmente para mí súper novedoso. Esto pasó, contaba la representante de Mercado Libre, que se vendían productos disfrazados un poco, no escondidos, donde ellos fueron colaboradores de la justicia como para desnudar estas bandas. Exactamente. Ellos fueron trabajando con todo lo que tenía que ver con las publicaciones, hicieron un trabajo en conjunto con el gobierno para encontrar dónde estaban estas bandas. Y fueron encontrando, de hecho hubo casos en concreto, de gente que fue a la cárcel por, digamos, todo el trabajo de antisemitismo. De la misma manera de TikTok, que nos contó todas las cosas que están haciendo hoy, están lanzando ellos una nueva plataforma en donde cuando se habla de sionismo negativamente o cuando se habla del holocausto o se omite lo que pasó en el holocausto, son contenidos que automáticamente se remueven. Entonces, si bien, o sea, lo que nosotros en el día a día vemos como está creciendo mucho el antisemitismo, lo interesante es que hay compañías como TikTok, como Meta, como Mercado Libre, y estoy segura que hay muchísimas más que están trabajando activamente en este tema. ¿Por qué se preocupa TikTok por esto y convoca? ¿Y qué reacciones, qué acciones concretas está encarando la empresa? A ver, los líderes del mundo no quieren antisemitismo, no importa si sean judíos o no judíos. En general, todos los líderes trabajan para tener un mundo libre de antisemitismo y lo más diverso posible, no solo en términos de antisemitismo, sino de población y de temáticas en general. Hoy hay algo de diversidad y de inclusión muy fuerte en todas las empresas, en todas las compañías, y que todos los líderes tienen muy presente. Entonces, TikTok es una de las compañías que hoy también está trabajando en esto porque está viendo que hay mucho contenido antisemita que se cuela dentro de lo que son las redes sociales y ellos están generando algunos bloqueos para que esto no suceda o tratar de que suceda lo mínimamente posible. Es muy difícil detectar todo el tiempo lo que son los contenidos. Por eso son protocolos que a veces lleva bastante tiempo generar para poder hacer estos bloqueos. ¿Con qué sensación te vas? Me voy con una sensación positiva, me voy con una sensación que se están haciendo cosas, me voy con una sensación que falta, pero que también falta en un mundo no solo de la colectividad judía, sino de gente no judía. Y me quedo también un poco con esto que hablaba Ariel hacia el final, que es, no es religión, es un tema de humanidad, es un tema de empatía, es un tema de entender al otro. Acá nosotros somos personas, yo soy una persona que conozco poco de políticas internacionales de Israel, él puede estar de acuerdo o en desacuerdo. Pero lo que sí estoy segura es que el terrorismo y que jamás no. Ariel, te referías al representante del Congreso Judío Latinoamericano que entrevistamos más temprano. Exactamente. Así que bueno, me voy realmente con una sensación muy buena, que hay varios que estamos haciendo, cada uno desde su lugar, para trabajar, cosas para trabajar y acciones para trabajar en un país más libre de antisemitismo. Verónica, muchísimas gracias por convocarnos y gracias por este contacto conmigo. Muchísimas gracias a ustedes siempre, DNews, por acompañar a todas estas actividades, que para nosotros también es muy importante porque nos ayudan a masificar un mensaje que para todos es central. Así que muchas gracias. Bueno, las conclusiones entonces de esta charla sobre antisemitismo en redes sociales, en una semana muy importante, semana en la que se cumple en este jueves, 30 años del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, y desde DNews vamos a estar trayéndoles a toda nuestra audiencia distintas actividades, distintas propuestas de reflexión sobre distintos temas relacionados para toda nuestra audiencia. Mariela Díguez, quiero agradecerte por este contacto. Gracias.